Estaba navegando MercadoLibre.com y de repente... ¿Qué? ¡Las calcetas de potente! Justo lo que necesitaba. En esta lavadora no las puedo lavar, necesito otra. Esto lava solo, ahora me sobra tiempo. Pues me compro una tele 42 pulgadas. Con esta tele necesito un home theater. Ahora me quedo chica a mi casa, me compro otra, con jardín, garage... Y me compro el auto y estoy hecho. ¡Héctor! Impresionante. ¿Eh? Las calcetas de potente. ¡Ah! ¡Las compré MercadoLibre! Uno siempre necesita algo. Mercadolibre.com